¿Qué tal amigos? Esta vez nos trasladamos al Teatro Nacional Rubén Darío porque Nicaragua Diseña realizó la pasarela Madre, Amor, Vida y Arte en honor al Día de las Madres. ¡Veamos! El Teatro Nacional Rubén Darío se vistió de gala la noche del jueves 25 de mayo con la pasarela Madre, Vida, Amor y Arte que realizó Nicaragua Diseña por segundo año consecutivo en honor a las Madres Nicaragüenses. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Camila Ortega directora general de Nicaragua Diseña junto a todo el equipo que conforma esta plataforma. Esta pasarela de las Madres Nicaragüenses Fue una pasarela llena de colores vivos, estampados sin lentejuelas donde madres y jóvenes modelos desfilaron mostrando las colecciones espectaculares de los diseñadores nicaragüenses Soraya Membreño, Tania Valle, Cristel Arguello, Katerin Espinosa, Fátima Peralta, Harry Garay y Osneida Caro. La intervención musical estuvo a cargo de Camerata Bach armonizando cada colección durante la noche. Bueno, me encuentro acompañada del diseñador de modas, Harry Garay. Nicole, me siento sumamente contento, feliz, viste la colección todo en rojo. Bellísima, bellísima. Mira, yo desafiando la ley de la naturaleza y todo el asunto, pero dije yo, es algo propicio y es algo que lucirse el día de las madres, vos sabes. Entonces, mi colección se llamaba Lady Red. Entonces, eché a volar bastante mi imaginación con el tono rojo, por supuesto. Vimos tres tonos de rojo vibrante, el rojo clásico y el rojo mate. ¿Qué te puedo decir? La combinación fue perfecta, digo yo, pues porque miramos la celuleta de los modelos, quedaron espectaculares, cuidando los detalles del día a día. Una de las modelos me preguntó detrás backstage, Harry, esta colección, ¿cómo lo miras? Pues es dedicada a la mujer nicaragüense del día a día. Hay que verse guapos, hay que verse divinos. Entonces, prueba de ello es la estética, prueba de ello es verse bien aquí en la actualidad. Contame, ¿en qué fue basada esta colección? ¿En qué te inspiraste? En las rosas, en las rosas. Y es que todo se me unió porque dije yo, ah, no, como te dije, tengo que desafiarme a mí mismo. Entonces, en las rosas y por eso le nombré la colección Lady Red. Quería que ustedes se vieran espectaculares. Y el rojo a veces dicen que no es para las morenas, no es para las blancas. Muchachas, por supuesto, para todo tipo de tono de piel porque es un color secundario. Y prueba de ello es la versatilidad que ellos tienen. Ya que se acerca el día de la madre, Harry, ¿algún mensaje que le quieras dar a las familias nicaragüenses? Especialmente a las madres nicaragüenses. Por supuesto, les deseo muchísimas felicidades a todas las madres nicaragüenses. En especial a todas las luchadoras, a todas aquellas que se levantan el día a día por los sueños de sus hijos. Por aquellas madres trabajadoras y por aquellas que no dejan de trabajar sus sueños por los hijos. Me encanta. Muchísimas gracias. A la orden. Esta noche fue muy especial porque fue dedicado a las madres nicaragüenses. Una bonita iniciativa por parte de Nicaragua Diseña. Espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias. Gracias.